Eso, directamente desde la ciudad de Rancagua ¡Ups! ¡Ay cuántas veces, cuántas veces! Cuántas veces, cuántas veces te dije Ay cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces Cuántas veces te quiero Ay cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces Cuántas veces te dije Cuántas veces te quiero Cuántas veces te adoro Cuantas veces mi cielo Para cuando ya Llegar al final De esta historia amor No tuviera yo Ganas de decir Las palabras que Verás repetir Un millón de veces Te quiero, te amo, tesoro Mi vida, mi cielo Tú sabes que eres mundo entero Mi tierra, mi sino y mi desvelo La dicha de mi corazón Me hace abrir los ojos Que alza mi pecho Así ven rojo con esta emoción Me siento hermoso ¡Viva! ¡Vacila, oye! ¡Viva! 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 Ay cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces te dije Ay cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces te quiero Ay cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces te dije Cuántas veces te quiero, cuántas veces te adoro, cuántas veces me hicieron Para cuando ya llegara el final de esta historia, amor, no tuviera yo ganas de decir las palabras que te las repetí un millón de veces. Te quiero, te amo, tesoro, mi vida, mi cielo, tú sabes que eres mundo entero, mi tierra, mi sino y mi desvelo. La dicha de mi corazón que hace abrir los ojos, que alza mi pecho, así de enrojo, con esta emoción me siento hermoso. ¡Eso! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila, vacila! Gracias.